Este miércoles el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales, el Ministerio de Medio Ambiente, junto a un grupo de empresarios, anunció un plan de apoyo para respaldar la importante labor que han venido realizando estos hombres y mujeres para preservar diferentes especies de árboles, especialmente en áreas protegidas. La actividad estuvo encabezada por el Ministro Orlando Jorge Mera y el empresario José Miguel Bonetti, quienes destacaron la labor que realiza esta brigada para preservar los bosques y las zonas montañosas en todo el territorio. Los bomberos forestales, que en la actualidad están integrados por más de 300 hombres y mujeres, tienen la responsabilidad de sofocar los incendios que se registran cada año y prevenir la ocurrencia de eventos que ponen en peligro la vida de miles de especies que conviven en el ecosistema nacional.